Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, el haberos ofendido, también me pesa, porque podéis castigarme, con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me sea impuesta, amén, creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, temo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, más, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, no permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti, así sea, Señor Jesucristo, que por el exceso de tu amor, estableciste la admirable Eucaristía, concede que acudamos fielmente a este manantial infinito de la gracia, y gocemos de él plenamente tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos, amén.